Con más de 25 mil especies en todo el mundo, las orquídeas han cautivado a botánicos y amantes de la jardinería durante siglos. La orquídea fuera de ser una flor espectacular, es muy rara en su forma, es muy exótica. Tiene una diversidad grandísima porque hay desde pequeñitas hasta matas gigantes de 5 a 6 metros. Entonces para uno cultivar orquídeas siempre tiene sorpresas porque siempre le deparan a uno algo nuevo y algo bello. Quienes cultivan y conservan estas hermosas plantas tienen este 17 y 18 de noviembre en Cali, el Cali Orquídeas 2023. Una oportunidad para disfrutar en el orquídeorama del aroma y el colorido donde las orquídeas son las protagonistas. El objetivo es mostrarle a la comunidad caleña de qué es lo que hace la Asociación Vallejocana de Orquidología aquí dentro del orquidrama Enrique Pélez Arbeláez, donde se lucha por la propagación, la conservación y todo lo referente a la orquídea y así mismo también en la defensa del medio ambiente. Las orquídeas con su historia y su belleza cautivadora siguen siendo una fuente de admiración y asombra en el mundo de la botánica y la jardinería. Gracias por ver el video.